Música Hola que tal Goalkeeper, sean bienvenidos a este es su canal Goalkeeper Kingdom El día de hoy como pueden ver nos encontramos en la hermosa finca Junior Donde vamos a realizarle el playtest en campo al modelo supremo de la marca mexicana Buffon Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Esto es un canal de porteros para porteros donde encontrarás unboxing, review de guantes, playtest en campo Y también sobre nuestros partidos Así que sin más Goalkeepers, acompáñenos a ver como nos va a estas chuladas Bien Goalkeepers, vamos a iniciar hablando sobre las tecnologías que nos ofrece la marca mexicana Buffon Y vamos a hablar sobre las inserciones de gel en la zona de espejes de puños Una zona bastante bien ejecutada, bastante bien detallada la terminación del guante Muy bonito el concepto de las inserciones de silicón, cumple la función para apoyarnos en el despeje de puños La tecnología que tenemos, el CoolSom, esta zona que tenemos como tipo triangular Que nos viene microperforada, nos da una muy buena ventilación Para empezar el guante ya es de Texil, por lo tanto ya nos va a dar una ventilación excelente Pero con este refuerzo que le da la marca mexicana Buffon, es una ventilación aún mayor También de igual manera, gracias a Texil transpirable entre los dedos O sea, de verdad el guante es lo más fresco que hay en el mercado De verdad, es brutal la frescura que te da Está muy, muy, muy cabrón en ese sentido la marca mexicana En cuanto agarre y resistencia a la abrasión El agarre ya conocemos lo que nos ofrece el Latex Bean Ya tuvimos la oportunidad de probarlo con el modelo Warrior Un agarre bastante bueno, muy, muy bueno realmente Creo que es un látex excepcional Y lo principal que me gusta este guante es su costo Un guante que tiene un costo de 810 pesos Recuerden que si desean adquirirlo con nuestros amigos de Porterosport MX Aquí abajo en la descripción encontrarán todos los links Y la resistencia a la abrasión Pues ya sabemos que el Latex Bean de Buffon es un agarre muy bueno Pero la resistencia a la abrasión no es su fuerte De verdad es un guante que yo les recomendaría para utilizar en campo de terreno natural No les recomiendo que lo metan a campo de terreno sintético Porque si es delicado el guante es delicado el látex Salvo que tengamos una muy buena técnica de caída Y no arrastremos la palma a la hora de caer De verdad el guante les va a cumplir bastante bien La erosión pueden ver que no hay prácticamente erosión Lo que tenemos es derivado al mismo corte La tensión que crea el látex Yo este es un talla 9 me queda excelente Pero de verdad debido al corte se va a tensar demasiado Por ello les recomendaría que lo pidieran de su talla Aunque venga un poco alargado los dedos Es más favorable creo yo A la tensión que sufre al tener el guante demasiado ajustado El látex va a tensarse demasiado Y va pues a sufrir esto que ya tenemos Debido a ser un corte negativo En cuanto a la tira de cierre El ajuste de la muñequera me gustó mucho Fíjense que Tenía mis dudas con el material Pero es muy cómodo Te permite una muy buena movilidad Cuando tienes el guante puesto La movilidad es exactamente es brutal O sea la movilidad del guante Es brutal cuando lo tenemos puesto La frescura como los repito Es excepcional La tira de cierre me gusta muy bien Te da un buen ajuste Un buen apoyo Y el tirador Pues ya saben que es de lo que más me gusta Buffon tiene uno de los mejores tiradores Ya hablamos muy bien Ahora vamos a hablar sobre las cosas No negativas Sino que Puntos a mejorar a futuro en la marca Es el primer lanzamiento de la marca Es un paso bastante arriesgado Que me encanta Porque motiva a otras marcas mexicanas Y de este costo A que empiecen a trabajar Y a meterles Que se enfoquen O sea de verdad En lugar de meter En lugar de trabajar Esto es muy bueno Porque para nosotros Como consumidores Vamos a tener Un producto mejor De otras marcas Y obliga a que sigan trabajando Y puntos a mejorar Del guante Posiblemente Y para mi Esta zona Donde encontramos Donde se termina la costura Zona de la muñequera Tenemos aquí la costura Que es el refuerzo Para que no soframos Donde se hace la unión Aquí tenemos Que es Demasiado robusto Como les muestro Aquí Se pierde la utilidad Del tirador Realmente Si lo perdemos Debido a que esto Es muy amplio Aunque tenemos aquí El exceso En esta zona Y pues cumple Y ya no afectaría Tanto ese Pequeño puntito Otro punto También De esta misma zona Lamentablemente Llegamos A Internamente Tenemos la costura Y llega aquí A ras Donde inicia La palma Por lo tanto Cuando bajamos La mano Así en este sentido Llega a lastimar Aquí Ciertamente Cuando realizamos Un blocaje Bajamos nuestra mano Y llega a sentirse Más cuando tenemos Demasiado tensado El guante De verdad Si es molesto En algún punto Les repito No tanto Pero si se alcanza A percibir Puntito a mejorar Otro punto a mejorar Es la tira De cierre No la tira La tira me gusta Es un buen material Sino la zona De velcro La zona donde Tenemos el anclaje Es muy grande Y la zona Donde tenemos La pelucita Es demasiado pequeño Aparte De que tenemos Aquí una zona De goma Que para mi Pues prácticamente No es muy útil Ya que la tenemos También de igual Con este material Para anclar Recuerden que La zona de goma Para ti Para la marca Buffon Tenemos que tenerla Asignada aquí Para que quede flotando Quede así Prácticamente flotando Y sea fácil Retirar con el guante Puesto Que cuando quede así Vamos a erosionar Con el látex Es una nueva incursión De Buffon Con este nuevo guante Con estos nuevos materiales De verdad Felicidades a Buffon Por hacerlo De una manera Tan buena Y tan impresionante Yo los invito A que lo sigan trabajando Mejorar esos puntos No es mucho Porque ya tienen Un muy buen producto Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de Warkeepers Esperamos principalmente Que les haya servido Porque para esto Son estos videos Para que a ustedes Les sirva A la hora de elegir A la hora de tomar Una decisión Les repito Este guante Lo pueden adquirir Con nuestros amigos Deportes Por MX Abajo en la descripción Encontrarán todos los links No olviden Suscribirse al canal Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Regálanos tu like Comparte con tus amigos Para que esta pequeña comunidad Y canal Continúe creciendo Warkeepers De verdad Nos encanta Tenerlos por aquí Nos encanta Que nos estén viendo Nos encanta su apoyo Vamos a continuar creciendo Si vienen sorpresas Para ustedes Que tengan Excelentes atajadas Y nos vemos En el próximo video Como es bien debido Por cierto Que tengan Una feliz navidad Warkeepers